Acabamos de presentar en esta sala de prensa una iniciativa, un proyecto a través del voleibol. Un voleibol sin barreras, un voleibol que de la mano del club voleibol SWAC Canarias, un club de no hace muchos años que se creó, pero un club que ha visto desde sus orígenes esa necesidad de llevar el voleibol a las personas con ciertas dificultades a la hora de incorporarse al mundo del deporte, al mundo de la actividad. Niños y niñas con problemas oncológicos, de autismo, de otras discapacidades que de la mano del voleibol, reitero, van a poder empezar a tener ese esparcimiento, ese contacto con el mundo del deporte y sobre todo dirigidos a ellos, donde van a ser y son los verdaderos protagonistas de este proyecto que hemos presentado hoy y que nos sentimos orgullosísimos. Nos sentimos orgullosísimos desde la Consejería de Deportes del CAIL de Gran Canaria de estar sumando, como digo siempre, en este tipo de iniciativas.